Bienvenidos a la Universidad CEU-San Pablo, que es quien nos ha dejado sus instalaciones. Y, en concreto, la Fundación Cultural Ángel Herrera-Oria, que aquí ustedes tienen el roll-up perteneciente a esta fundación. Es una fundación de la Asociación Católica de Propagandistas, igual que el CEU, una institución hermana del CEU. Que, bajo el título del primer presidente de la Asociación de Propagandistas, el que luego fue cardenal de la Iglesia Católica, porque tuvo dos partes en su vida muy señaladas. Primero, como seglar, con muchísima actividad, como presidente de la Asociación Católica de Propagandistas. Él era abogado del Estado, pero luego se dedicó a muchísimas cosas, entre otras, que era el CEU. Y, entre otras muchas, por no deternernos e ir a lo que venimos, fue el director del debate, de la versión en papel de los inicios del siglo XX, que explicó el debate que ustedes ya conocen ahora, que está en la versión digital. Muy bien, pues bajo este, el nombre de, que luego con 50 años hizo sacerdote, 54, y luego fue y llegó a obispo de Málaga y cardenal de la Iglesia Católica, don Ángel Herrera-Oria. Bueno, bien, mi labor como director gerente de la Fundación, mi nombre es Fernando Losto, es hablar siempre un poco de la institución que colabora con instituciones tan cercanas y afines, como en este caso es la Fundación Terra Santa, en organizar este tipo de evento, y gracias también al CEU, institución hermana, que nos deja sus magníficas instalaciones. Muy bien, pues yo solo quería darles la bienvenida, saludar a todos los presentes hoy, decirles que es para nosotros una alegría y un honor poder acoger este acto. Yo mismo, padre, he estado allí el año pasado, sin ir más lejos, y en un viaje previo, porque también se ha hecho, desde la pastoral de aquí del CEU, ha habido y se ha celebrado un par de jornadas, dos o tres viajes con profesores y también algunas con alumnos. Pues bienvenido, padre Juan Solana, bienvenida Jennifer, Cristín, María Teresa Álvarez, Ignacio Amor y José Miguel. Es el abogado, como yo, secretario de la Fundación, de la Fundación Tierra Santa, al que yo le voy a hacer la palabra ahora, para que ya comiences con el acto y dirijas, y ya, en función de lo que veas tú, pues se puede dar la palabra después, firmar los libros, etcétera, etcétera. Pues nada, bienvenidos y tú ya es la palabra, Javier. Muchísimas gracias, Fernando, y bueno, de nuevo, gracias por vuestra generosidad al cedernos en este espacio. Gracias a todos por... ¿No se oye? ¿No se oye? ¿Ahora mejor? Sí, perfecto. Bueno, pues estaba agradeciendo a Fernando y a la Fundación su generosidad al dejarnos el espacio. Agradeceros a todos también el que hayáis podido encontrar el tiempo para venir. Hoy la verdad es que tenemos una sesión intensa y yo creo que muy interesante sobre un personaje ciertamente poco conocido, aunque con una enorme presencia, curiosamente, en el Nuevo Testamento, que es María Magdalena. Y tengo a dos personas, a dos escritoras que han, desde ángulos diferentes, han estudiado y han escrito sobre este personaje. A María Teresa Álvarez, que tenemos el orgullo de que ha hecho un hueco. La verdad es que la pobreza iba a Galicia y casi casi la pillamos en el tren, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar aquí. A Jennifer, otra persona que ha dedicado mucho tiempo a conocer y a investigar un poco más esa parte más histórica, los pocos datos que tenemos sobre María Magdalena. A mi derecha, por supuesto, el Padre Juan, que yo creo que casi todos lo conocemos, un hombre carismático donde los haya, que nos ha empujado a todos a este entusiasmo por la Tierra Santa. Yo tuve la enorme fortuna de, hace algunos años ya, vivir allí cinco años. Me fui un año como voluntario con mi familia y la verdad es que nos apasionó tanto que nos quedamos cinco años apoyando al proyecto en Jerusalén. Y la verdad es que yo me fui casi con lágrimas. Yo no me quería ir, era mi mujer la que me decía, oye, es tiempo de que los niños ya vuelvan a su país, pero yo me hubiera quedado cinco años más o diez años más. Y, por último, tenemos a Ignacio Amor. Hoy, además de hablar de la figura histórica de María Magdalena, vamos a presentaros también un proyecto, un proyecto del Padre Juan, al que Ignacio se ha subido con entusiasmo. Y, de hecho, él es el coordinador de lo que llamamos Red María Magdalena. Ellos os lo van a explicar y yo no me quiero alargar más. Vamos a intentar que el evento dure una hora y los quince últimos minutos los vamos a dedicar a las preguntas que queráis hacer y comentaros que, como habréis visto al entrar, tenemos libros de las dos autoras. Ellas, con mucho gusto, cuando finalice el acto, os lo dedicarán encantadas. Entonces, sin más, yo le cedo la palabra al Padre Juan y empezamos. Me sumo a todos los agradecimientos, de verdad, al SEU, a la Fundación, a José Miguel, a la Fundación Tierra Santa España. Veo casi todas las caras conocidas, alguna no, pero me encantará después estrechar vuestras manos. Y, pues, nos ha reunido, como ya sabéis, María Magdalena. La Fundación Tierra Santa es la más presente el día de hoy desde diversos puntos de vista. Mi participación muy modesta esta tarde quiere simplemente compartir con ustedes una anécdota y iniciar la reflexión que después vamos a continuar con los demás ponentes. Yo llegué a Tierra Santa en el año 2004, 7 de noviembre, y el 16 de noviembre, de algún modo, Dios me inspiró la idea de hacer un centro de peregrinos. Había pasado solo una semana, con lo cual se prueba que es de Dios, porque yo no sabía ni dónde estaba. Pasaron solo unos meses hasta que esa idea de hacer un centro de peregrinos tuvo una dirección. Fue el padre custodio de la Tierra Santa en aquel tiempo, ahora Cardenal Pier Batista Pizzabala, el que me señaló que estaba en venta un terreno en Magdala. Yo lo fui a ver, me gustó, se iniciaron los procesos de diversa índole, desde el necesario fundraising, parte legal, todo lo necesario, las negociaciones, hasta que finalmente, el 19 de enero del año 2006, un año, poco más de un año más tarde, logramos adquirir el primer terreno. Después habríamos de adquirir otros tres, pero con este primero ya se empezó a materializar el proyecto y pues fue un paso muy providencial, importante, difícil desde diversos ángulos, fue muy difícil. 19 de enero del año 2006. Ese día coincidió que había en Notre Dame de Jerusalén una reunión que se lleva a cabo regularmente todos los años de obispos, presidentes de conferencias episcopales de diversas partes del mundo y que se llama la Holy Land Coordination. Es una institución eclesial que apoya la Tierra Santa a través de las conferencias episcopales. Más o menos unos 20 obispos se dan cita todos los años en el mes de enero para esta reunión y al final hacen un comunicado y promueven entre sus conferencias episcopales los temas relativos a la Tierra Santa. En uno de los intervalos de sus reuniones, yo le pedí permiso al nuncio de aquel entonces, monseñor Pietro Zambi, si me permitía darles la noticia de que ese día acabábamos de firmar la compra-venta del primer terreno. Casualmente, ese primer terreno se llamaba Hawaii Beach, el Hawaii Beach. Así es que el nuncio me lo permitió y en uno de los intervalos que hubo por la mañana, yo pasé delante de ellos, tomé el micrófono y les dije, miren, con mucho agrado, agradecimiento a Dios, etcétera, etcétera, quiero comunicarles que el día de hoy hemos firmado la compra-venta de un predio en Magdala para hacer un centro de peregrinos. Alguno me hizo alguna pregunta, varios, tenía identificado el lugar, porque había un cartel en la carretera, un cartel que llama la atención a cualquiera que pase por ahí, Hawaii Beach, ¿verdad? Entonces, me felicitaron, etcétera. Y cuando terminaron sus sesiones aquella mañana, vinieron varios de ellos a conversar conmigo, tenían curiosidades, inquietudes, lo que sea, y uno de ellos, el arzobispo de Liverpool, John Kelly, me atacó, si me permiten la expresión, me atacó con una petición. Me dijo, Padre Juan Solana, dado que ustedes han adquirido ese terreno y van a ser un centro de peregrinos en Magdala, quiero pedirle un favor. Por favor, que no se hable más de María Magdalena prostituta. No fue una prostituta. Ya vamos a dejar ese tema. Fue una gran santa, una discípula de Jesús, etcétera, etcétera. Y mi reacción, ignorante, en ese momento, es, oye, Excelencia, pero no vamos a cambiar la historia de la iglesia, ¿verdad? Ni de la humanidad. Y me dijo, bueno, usted verá lo que hace, pero hay que quitarle ya a María Magdalena ese título. Bien, he querido recordar con vosotros esta tarde esa anécdota, porque el día que compramos el primer terreno, es decir, el día que el proyecto de Magdala comenzó seriamente a realizarse, ese mismo día me llegó una primera señal del cielo. Hay que revisar esta figura de María Magdalena. Yo me imagino que entre todos los que estamos aquí presentes, habrá muchas concepciones diversas sobre esta María Magdalena, y si hubiera 100 personas más, habría otras tantas concepciones diversas sobre María Magdalena. Pero lo cierto es que el descubrimiento providencial de Magdala, que ocurriría un par de años más tarde, la parte arqueológica, la construcción del Duque Inaltum, la parte pastoral, espiritual, el equipo de trabajo, los voluntarios, todo lo que se ha ido generando allí, ha desencadenado, como podréis bien imaginar, una reacción en cadena. Viene una persona, ve, analiza, pregunta, experimenta, se va, refiere, y viene otro, oye, por la arqueología, por la espiritualidad, por la teología, por la liturgia, y esta reacción en cadena sigue creciendo. Sigue creciendo por diversos ángulos, y por diversos ambientes, y sigue creciendo. Hoy quiero introducir uno de esos elementos que ha desencadenado este proyecto de Magdala, y el deseo de redescubrir y profundizar en la persona, histórica de María Magdalena. Lo menciono nada más, Ignacio nos va a hablar después más del tema. Desde hace ya varios años, yo tenía esta inquietud, hacer un hermanamiento, entre iglesias, capillas, catedrales, lo que sea, instituciones católicas, dedicadas o inspiradas en María Magdalena. Hacer un hermanamiento para conocernos, para apoyarnos, para promover la devoción de María Magdalena, eventualmente, para encuentros teológicos, históricos, pastorales, espirituales, en torno a la figura de María Magdalena. Y la idea estaba allí, pero estaba en el frigorífico, esperando el momento, y el momento llegó cuando hace unos meses, me parece un año, Berta, que está aquí presente y que ha estado también de voluntaria en Magdala, varias veces me introdujo a Ignacio Amor, que a su vez conocía a Jennifer, y había estado en contacto con ella a través de conferencias, y también relación en torno a María Magdalena. Como ustedes saben, María Magdalena, desde el planteamiento oficial de la iglesia, ha tenido recientemente dos o tres espaldarazos importantes, y los quiero mencionar brevemente. Primero, el Papa Francisco determinó, a través de la Congregación para el Culto Divino, que la memoria litúrgica de María Magdalena se elevara a nivel de fiesta litúrgica, con lo cual, la coloca a nivel de los apóstoles. La memoria litúrgica, y recuerda y subraya el título que ya le han dado desde la antigüedad a María Magdalena, Apóstola de los Apóstoles, dedicándole todo un prefacio litúrgico y una serie de consideraciones en torno a su persona. Unos años más tarde, también por iniciativa expresa del Papa, se estableció la memoria litúrgica de Lázaro, Marta y María, y agrupándolos y celebrándolos en una sola memoria litúrgica, el Papa quiso desvincular a María Magdalena de ser la hermana de Lázaro, desde la litúrgica y acuérdense que la litúrgica la litúrgica va sentando los lineamientos de nuestra fe. No es un dogma de fe lo que estoy diciendo, pero sí es un planteamiento que la iglesia desde el Vaticano II ha ido promoviendo poco a poco, está lejos de llegar a todas las bases de la iglesia, porque la idea y la concepción sobre María Magdalena todavía está muy confusa a nivel popular en la iglesia, pero creo que estas iniciativas del Papa acabarán por sentar una línea maestra que nos ayude a ponderar con más claridad, espero que también con más belleza, quién fue esa mujer extraordinaria, qué hizo en la vida de Jesús, qué hizo después de la vida de Jesús, proclamando la resurrección, y también qué quiere hacer en nuestro tiempo. Me llama mucho la atención que en un periodo grande del arte cristiano se multiplicaron por todas partes, en todas las culturas, en todas las regiones, estos cuadros del no li me tangere, no me toques, esta expresión de Jesús a María Magdalena el día de la aparición, no li me tangere, no me toques, que inspiraron a los artistas de un grandísimo periodo de la historia de la iglesia, del cristianismo, del arte. Yo creo que todos los grandes pintores, artistas y escuelas del Renacimiento seguramente le dedicaron alguna obra a este encuentro entre María Magdalena y Jesucristo. Yo me pregunto cuál va a ser el tema pictórico o escultórico de María Magdalena y de Jesucristo en esta nueva fase que se está abriendo. Vamos a ver qué nos dicen artistas, pioneros y escritores, y después sacamos alguna conclusión. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Padre Juan. Y yo le doy la palabra a Jennifer Ristín. Ella es escritora, investigadora, es consagrada también. Y cuando quieras, Jennifer, tú también. Gracias. Me dio una tarea casi imposible, hablar de este tema solo 15 minutos. Pensé que tenía 30, pero vamos a ver lo que podemos compartir. Vengo desde la experiencia de vivir en Magdala cuatro años, poco en comparación con Padre Juan y otros, pero también muchos años de sentir que hizo amigo a mí. Ella hizo amiga conmigo. Y también escuché mucho a los peregrinos lo que resonaba en su corazón y las preguntas que salieron de todos lados, de los medios de comunicación, creyentes, no creyentes. Y eso comenzó un viaje para mí a investigación, también oración. Entonces, no pretendo ser experta de María Magdalena, pero mi libro intenta compaginar muchas cosas de Sagrada Escritura, tradición, historia, cultura, geografía, encontrando algunos hilos. Cuanto más he estudiado las diversas teorías que existen sobre ella y también las discrepancias que existen, tanto más me convenzo de que hay unos núcleos de verdad en todo ellas. Incluso siendo teorías muy diferentes entre sí, tienen aspectos esenciales en común. Adivinar y precisar quién es María Magdalena es como intentar restaurar un mosaico antiguo. Si has visto cómo lo hacen, es interesante. Vemos piezas viejas, un poco oscurecidas, oscurecidas, disculpa mi acento, o deformadas con el tiempo y algunas piezas perdidas. Y así intentamos restaurar una aproximación a la imagen original. Yo creo que eso es lo que Padre Juan quiere intentar hacer. Pero, ¿cómo hacer eso? Yo creo que nos invita y nos exija dos actitudes, dos posturas. Humildad, que acercar a esta figura histórica, no se puede decir que tengo la verdad absoluta sobre ella en todas las cosas. Y una postura de fe, yo creo, para acoger las lecciones más esenciales para crecer en nuestra propia vida. Es como yo intento acercar a esta figura. Entonces, quiero ofrecer, y esto he hecho en mis dos libros, en mi punto de partida, Sagrada Escritura, y lo compagino con las cosas que vemos en Magdala y la arqueología, cultura, contexto geográfico. Vemos a ella 11 veces en Sagrada Escritura, más que cualquier mujer. Es interesante. Y vamos a ver desde este punto de partida de los evangelios, muy rápido, algunas cosas, y después metemos en Magdala. Aquí tenemos Marcos 16, 9, que nos dice una verdad. Jesús le sanó y le liberó de siete demonios. Lo que son estos siete demonios es muy debatida. Cada uno puede tener su opinión, quizás. Pero adivinamos que hay una necesidad de liberación por cualquier razón. No sabemos ni dónde, ni cuándo, ni cómo, pero Jesús le restauró. Y esto nos dice algo de quizás su experiencia de su propia dignidad. Y esto nos llama también a una espiritualidad realizada en María Magdalena de promover esta dignidad de la persona. Pasa lo que pasa en su vida, su pasado, presente, futuro, tienen una dignidad ontológica de ser, solo por existir. Vemos en Lucas 8, 2 a 3, muchas cosas. Yo creo que la verdad que sacamos de aquí es que acompañó a Jesús, apoyó a Cristo con sus propios recursos. Y esto implica que tuvo algo para aportar. ¿Qué tuvo? No sabemos exactamente qué, ni cuánto. Una herencia de un esposo o padre. Estas son todas las teorías, ¿no? Una, tenía un estatus social alto. Era una mujer de influencia. ¿Qué más podemos adivinar desde este punto? Fue leal y fiel hasta en el sufrimiento al pie de la cruz, hasta que buscaba a Jesús y encontró a Él, a Cristo resucitado. Y ahí está enviado. Está enviado. Esto es un punto muy importante, yo creo, que la iglesia ahora está intentando poner en nuestra visión, ante nuestros ojos, anuncia la verdad a los apóstoles, los líderes de la iglesia en una época donde los testigos de una mujer, el testimonio de una mujer, no está muy apreciado. Entonces, estos son señales de Sagrada Escritura, pero ahora metimos como punto de partida en Magdala en sí. Un lugar que se puede llamar una cruce de caminos de muchas culturas, las influencias helenísticas y judíos. El camino de la vía Maris, una ruta comercial pasó, según algunas fuentes, por Magdala. El sitio geográfico también en el Mar de Galilea, como puerto, tuvo este negocio muy fructífero de pez, pescado, hasta que los romanos les gustaba lo que estaban preparando ahí, en Magdala. Había mucha influencia quizás pagano, griego, helenística. Podemos ver en este mapa, Magdala está cerca de Tiberiades, y al otro lado está el de Cápoles, que es un lugar griego, helenística, pagano. Entonces, surgen las preguntas, cómo se metió en esta cultura, que está mezclado entre judío, helenística, pagano. ¿Qué tipo de relación tuvo con esta cultura? Vemos un poco de cosas en la arqueología, un baño helenística. Las cosas judíos también, muy presente, los baños de purificación, baños rituales de judíos, pero de la más alta calidad que se puede encontrar entre estos mikbés, mikvot. Entonces, eso dice algo de al menos un lugar en Magdala había de alta sociedad. ¿Alguien tenía cosas, dinero para construir estas maravillas que funcionan dos mil años después? Aquí está la cenagoga, una maravilla y bien reservada. Muestras, quizás después de los años de Cristo, pero muchas muestras de riqueza con los frescos, con los mosaicos. Aquí tenemos. Y quiero mostrar geográficamente también dónde está para presentar por qué surgieron estas teorías. Podemos ver este lugar de Magdala dos horas de camino a Capernaum, donde Jesús está la mayoría del tiempo, según Mateo 4, 13 a 14. Partió de Nazaret y se fue a vivir en Capernaum. Es 45 minutos también caminando de Magdala a Tiberiades, hecho. Es un camino muy agradable. Estaba en agosto. Y había una nueva ciudad que comenzó en el año 19 o 20, en el tiempo, ya existió en el tiempo de cuando María Magdalena encontró a Jesús, pero se fundó por Herodes Antipas. Entonces, había un palacio allá y así pueden salir esta teoría de la reputación de que no era prostituta pobre, sino un cortesano, alguien que está parte del corte. Aquí está también en Lucas 8, 2 a 3, una referencia a Juana. Su esposo fue intendente o administrador de Herodes y está la segunda en la lista de mujeres que siguió a Cristo. María Magdalena, Johanna Chusat, Susana y otras mujeres. ¿Qué es esta asociación? Hay muchas especulaciones de por qué están en esta lista, conocieron uno a otro ahí en el corte, en el palacio, por qué conocen uno a otro. Y como había dicho Padre Juan, en la Edad Media, hay muchas imágenes de ella con pelo rojo o rubio, que es como señal de un cortesano, tipo prostituta de alta sociedad. Entonces, aquí salen muchas tradiciones que también tienen algo que ver con las Sagradas Escrituras. Una mujer de necesidad, que necesita ser sanada, liberada, encuentro con Cristo, que le liberó, siguió a Cristo, y después, pues, Jesús confía una misión muy importante a ella. Solo quiero ver una cosa más de la reputación de Magdala. Es interesante en el cuarto siglo, en un texto judío, que había, que habla de una Magdala que estaba, hay un juicio sobre Magdala que estaba destruida por su pecado de prostitución, que también algunos traducen a ídolos, un culto pagano y con sus ídolos. Entonces, esto es otra asociación que tenemos con María Magdalena. Otras dos tradiciones interesantes que se puede ver, un hilo, un hilo de lo que ya vemos, que puede ser verdades, que percibimos, aun si son mitos y tradiciones que no son exactamente verdad, es que se fue a, tres años después de la resurrección, se fue a Roma para hablar con el emperador Tiberias, Tiberias, para decirle, oye, crucificar, crucificaron a Jesús, que injusticia, ¿no? Es como su propia iniciativa. ¿Qué vemos en eso? Una mujer apasionada por Cristo, una mujer que tiene liderazgo, valentía, que va a decir la buena nueva, este líder. Entonces, ve el hilo, algunas cosas que puede ser esencial en el mensaje de quién es María Magdalena. Y otra tradición asociada más con María de Betanía, pero interesante, 14 años después de la resurrección, se fue, llegó a Francia por una persecución y ahí vemos los mismos rasgos de este María Magdalena del Evangelio de una mujer apasionada por Cristo, habla y dice y testimonia de la buena nueva, de quién es Jesús, y es una mujer que después toma una vida más contemplativa, pero hablativa, como dándose para los demás. Entonces, yo sé que este proyecto de María Magdalena está en camino hacia una espiritualidad que queremos compartir con los demás, ayudar las parroquias, instituciones, profundizar, y yo propongo desde estos hilos o estas piezas, podemos no no quedarnos, yo propongo, es mi opinión personal, no quedamos en lo que es secundario, yo creo que es secundario, si era María de Betanía, no, tenía siete demonios y realmente estaba posecida o tenía esquizofrenia, epilepsia, hay todo allá, pero quedamos con una mujer que encontró su propia dignidad, entonces, ¿cómo podemos promover esta dignidad realizada en el ser, existir, ¿cómo podemos una espiritualidad que pueden fomentar un camino de profunda sanación y transformación de la persona? Para un cristiano es un encuentro con Cristo y ¿cómo podemos acompañar a la gente para potenciar su propio liderazgo, ser valiente, conocerse, lanzarse, acompañarle en este proceso? Entonces, sean cuáles sean los aspectos de la espiritualidad que se quieren desarrollar, siempre será necesario un adecuado discernimiento para aplicar lo que vas a hacer en la práctica, de una espiritualidad a una práctica y así tenemos mucho para seguir profundizando, pero eso son pistas muy rápidas y espero que les ayuda tener un sabor de lo que presento en mi libro. Jennifer, muchísimas gracias. Es interesante todo lo que nos has contado de esa María Magdalena que aparece en los evangelios que tú has descubierto casi casi tocando las piedras de su ciudad natal de Magdala. Pues vamos a ceder el turno a María Teresa, una mujer que también ha investigado y le ha tocado el personaje de María Magdalena tanto como para escribir un libro sobre ella. estoy encantada de estar esta tarde aquí agradezco muchísimo a la fundación que me hayan invitado es como un sueño yo tenía pensado y programado el Padre Juan lo sabe presentar este libro Magdala yo he tenido la suerte de estar dos veces en Magdala y le comentaba a Jennifer antes que en la última en el 2018 iba con nosotros un sacerdote oficio misa en Magdala y yo espontáneamente me levanté a hacer una munición sobre María de Magdala no sabía en dónde es que iba a escribir sobre ella el lago de Tiberiades y María de Magdala ejercen una influencia muy grande en mí reconozco que hasta que no me puse a escribir el libro no descubrí que María Magdalena no era la prostituta de la que nos habían hablado siempre que ya en 1969 el Papa Pablo VI después del Vaticano II ordenó quitar del calendario litúrgico el sobrenombre de Penitente y desde entonces en su festividad ya no se leyó el Evangelio de Lucas que habla de la prostituta que lava los pies a Jesús con sus lágrimas y los enjuaga con sus cabellos dicho después Juan Pablo II bien esto es un error la iglesia ha rectificado pero indudablemente toda esa iconografía todos esos cuadros maravillosos que hay de María Magdalena están influenciados por la imagen de que era una prostituta yo por eso me he preocupado muy mucho de poner esta imagen de María Magdalena que es de Piero di Cosimo del siglo XV que está en Roma en la galería en el Palacio Barberini era una mujer necesitada de reivindicación puede haber sido prostituta pero lo que no hay derecho es a que la confundan con una prostituta sin embargo a pesar de todo esto y de las falsas noticias las que diríamos ahora sobre su figura siempre ha estado muy presente en la iglesia María Magdalena y ha tenido una gran devoción hablabais de las iglesias en Asturias hay una basílica dos iglesias una ermita y una ermita y no sé que otra cosa más hay cinco pero aparte de eso las mujeres siempre han sido sensibles porque ya Cristina de Pizán en su libro La ciudad de las damas habla de María Magdalena y no digamos de Santa Teresa de Ávila y de Santa Teresita Santa Teresa de Lisier las dos eran seguidoras de ella y tiene una frase Teresa de Lisier con la que me he quedado que me parece que es maravillosa y dice Jesús de Nazaret nos ha defendido a todas las mujeres en la persona de María Magdalena no me digáis que no es precioso a mí me hizo mucho bien bueno yo he escrito el libro y lógicamente no conozco la historia también como Jennifer pero sé que nació tengo pues nadie que nació en Magdala y sobre todo hay algo que es que tendríamos que tenerlo presente siempre que es la primera persona que conoce la resurrección del maestro y es la encargada por él de comunicárselo a los demás y muchas veces sí se lee el día de María Magdalena y en la Semana Santa el día de Pascua pero no está como muy presente y eso hay que reivindicarlo y darle la importancia que tiene me he encontrado con esos cuatro datos que es la que expulsó siete demonios como dice Lucas que fue testigo de la resurrección que lo acompañó en el Calvario y poco más entonces yo quería escribir sobre ella y María Magdalena de la que se saben cuatro datos pero es el personaje sobre el que más se ha escrito se han hecho musicales películas de cine y cada autor autora ha creado su propia María Magdalena y yo he creado la mía lógicamente he estudiado la situación de la mujer en aquel momento era terrible había una oración que decía gracias señor porque no me has hecho ateo gracias señor porque no me has hecho mujer te casaban con quien querían te podían repudiar bueno no voy a extenderme en esto entonces María vive en ese en ese contexto en esa situación yo intento meterme en el alma del personaje María que es fuerte nadie puede dudarlo y valiente es la discípula más valiente más fiel de Jesús de Nazaret entonces esto me lleva a pensar no por capricho mío que es una mujer valiente una mujer valiente en aquella sociedad y en aquella situación estuviera casada no casada viuda tenía que ser una situación agobiante y María yo estoy convencida de que quería tener su vida propia necesidad de su vida propia pero no puede saltarse las leyes una mujer no podía salir sola entonces yo creo una serie de personajes que me ayudan a contar su vida procuro estar dentro de los cánones de la época ella no puede viajar sola me invento a un criado maravilloso que la va a acompañar la ayuda a mujeres porque yo creo mucho en la sororidad yo creo que las mujeres debemos querernos más a nosotras porque nos iría bastante mejor si nos quisiéramos más entonces hay personas que la ayudan y sobre todo mujeres una mujer judía y una mujer romana recreo los dos ambientes la hago vivir en el ambiente judío y en el romano y entonces he disfrutado muchísimo imaginándome los paisajes como sería séforis en aquel momento donde hago que viva María una temporada esa día marítima la hago participar en una fiesta cuando hablo del ambiente romano porque en la casa donde vivía Poncio Pilato con su mujer Prócula he disfrutado un montón en esas páginas en que creo a María bueno he disfrutado y luego llega el momento en que conoce a Jesús entonces su vida cambia conoce a Jesús que va a ser es el amor de su vida alguien me preguntaba pero digo pero ¿quién de nosotras si conocía a Jesús no se enamoraría de él? si es la persona que más ha ayudado a las mujeres no hay un personaje histórico que haya ayudado más a las mujeres que Jesús de Nazaret leas el pasaje de todos la misma samaritana que es una mujer los mismos apóstoles comentan está solo en el campo una mujer él deja que las mujeres le sigan Juana la mujer de Cusa y las demás entonces María Magdalena cuando conoce a Jesús no sé cuándo lo conoció como decía Jennifer no sabemos cuándo se produce esa curación yo hago que sea en la segunda multiplicación de los panes y los peces María ya ya es distinta ya ha cambiado su vida totalmente y María lo sigue en todo momento de la mano de María me hago eco de muchos pasajes evangélicos lo hago con rigor me he leído los evangelios a fondo y los apócrifos también aunque no me hago eco de ellos pero los he leído a fondo y y me ha hecho mucho bien hago que María diálogo con los apóstoles es más amiga de San Juan que de San Pedro ¿por qué? yo no lo sé pero viendo el evangelio de San Juan que habla más de mujeres pues creo que tendría que llevarse mejor con él bueno y y esto y hago y recorro distintos distintos momentos del evangelio ha sido un libro difícil en la primera parte hay un personaje utilizo un recurso literario que me funciona creo que me funciona bien que es un poco el flashback el libro empieza cuando ya ha muerto Jesús de Nazaret entonces habla en primera persona María de Magdala en el libro todo el tiempo pero no es contándonos su historia directamente que normalmente es humano que cuando cuentas tu historia pues algunas cosas vas a lo que quieres contar exactamente que está muy bien no hago que se lo cuente a una chica joven que es hija de una criada de ella pero como decía Jennifer María de Magdala tenía medios económicos eso está claro y entonces es una criada de ella que ya ha muerto la madre y la niña con 15 años quiere que la enseñe que le hable del maestro que ya ha muerto y le cuenta su vida le pide que escriba su vida María dice que no y entonces le cuenta su vida y me funciona y lo humaniza el relato porque esta niña la interrumpe en determinados momentos y matiza cosas de las que cuenta María por ejemplo hay un momento que habla de los lirios del campo y dice explícame cómo fue qué decía Jesús de los lirios del campo entonces yo creo que en ese sentido funciona y luego hay un personaje esporádico que quienes habéis leído el libro os vais a dar cuenta que sale solo al final un personaje que yo no tenía pensado inventar para nada y desaparece no voy a decir nada por si leéis el libro es un personaje que yo creo que ha sido como una inspiración es decir ponlo ahí que es muy creíble para que María se acerque a Jesús ha sido difícil escribir el libro porque está en primera persona imaginaros lo que es poner en boca de María Magdalena el sufrimiento camino del calvario y la alegría de la resurrección os confieso que yo creo que son las dos páginas de la resurrección he tardado más de dos semanas en escribirlas borraba y escribía no sabía cómo hacerlo bueno y al final lo hice y estoy contenta tengo que reconocer que ha sido un libro difícil que estoy encantada de haberlo escrito porque me ha hecho mucho bien me ha hecho de la mano de María Magdalena y del Señor he profundizado en muchas cosas en mis propios sentimientos y puedo aseguraros que el libro me ha ayudado en mi relación personal con el Señor o sea que estoy encantada de haberlo escrito muchas gracias bueno pues pues está claro que bueno a la salida me vais a permitir el spot comercial a la salida hay que comprar estos dos libros porque porque claramente se complementan un montón no se oye me lo acerco un poquito más decía que claramente hay que comprar estos dos libros porque nos acercan desde desde prismas diferentes a ese personaje que estamos viendo apasionante de María Magdalena tenemos también a Ignacio Amor Ignacio es otro apasionado de María Magdalena como hombre a lo mejor más práctico en el sentido de que ha ido a un proyecto muy concreto que es apoyar al Padre Juan lo que él nos estaba comentando esa red María Magdalena eres el coordinador de ese proyecto y Ignacio yo creo que nos querías hablar un poco del proyecto y de tu propia experiencia en ese proyecto ¿verdad? Sí, hola buenas tardes a ver yo pues no soy ningún erudito como aquí las dos ponentes anteriores pero bueno no sé si se oye bien o vale yo quería bueno realmente no tengo nada preparado no tengo no tengo nada preparado quería improvisar un poco casi a modo de confesión de cómo he llegado a involucrarme un poco en este proyecto de la red de Santa María Magdalena yo hace unos años con un amigo me llama para colaborar con él en un proyecto que le estaba haciendo era la devoción a Santa María Magdalena en el Camino de Santiago en los antiguos Caminos de Santiago entonces bueno yo me empiezo a involucrar con él le ayudo pues un poco a maquetar el libro con el tema de fotografía poco a poco me voy involucrando más y me voy interesando por el proyecto este amigo Alberto Ruiz de la Sermano por ahora no quiere implicarse en el proyecto pero como digo yo por ahora ya 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 se involucrará ya tarde o temprano se involucrará y probablemente acabe trabajando conmigo para ayudar al Padre Juan a sacar el tema de la red de la Magdalena adelante yo quería confesaros un poco las sensaciones que tengo yo con este proyecto y hay dos frases que cuando yo empiezo con esto de la red claves ¿no? una la dice el Padre Juan que es si Dios quiere saldrá y la otra me la dice Jennifer y es Santa María Magdalena como vía hacia Dios ¿vale? esto ¿por qué os lo cuento? porque cuando yo empiezo con el camino con el proyecto del Camino de Santiago me vengo arriba yo me vengo arriba y empiezo a colaborar con mi amigo le digo que esto es un trabajo impresionante él me dice que sí que bueno que él no quiere ir más allá pero que igual puede dar lugar a a trabajos más grandes y efectivamente pues aquí estamos en trabajos más grandes yo durante muchos años estoy trabajando con él porque este trabajo le tenemos que dedicar solo nuestro tiempo libre recursos económicos que no eran muchos entonces este proyecto igual viene desde el 2012 una cosa así yo aparte por mi trabajo estoy fuera mucho tiempo y tampoco puedo colaborar directamente con él pero luego a mi vuelta pues si ya empiezo a colaborar con él viene la pandemia y se corta un poco el trabajo y la publicación de los libros la fase de publicación de los libros la hace en 4 o 5 libros uno lo dedica al Camino de Santiago en Santander porque él es originario de Santander el siguiente Navarra y el País Vasco el siguiente es La Rioja y Castilla León y el siguiente es Galicia y el siguiente Astudias durante la pandemia nos toca ya se habían publicado los anteriores y nos toca trabajar en el de Galicia ahí en la pandemia no podemos salir no podemos ir a ningún sitio no podemos hacer fotos pues yo me dedico a recopilar con un ordenador con una buena pantalla y con una buena resolución a buscar en Google imágenes, fotos a maquetar no sé qué trabajamos así y así sacamos el de Galicia a la vez durante la pandemia yo me pongo pues a investigar un poco y ya había oído hablar y conozco más en profundidad lo que es el proyecto Magdala más o menos la historia con la que ha empezado el Padre Juan con comprar los terrenos todo eso pues también la estudio estoy interesado veo reportajes que han salido de eso a Jesús García escucho mucho llegué a hablar una vez con Jesús García por teléfono para hablarle de nuestro proyecto de Jennifer también estoy leyendo mucho incluso de confesar que escribí un mail para hablar con Jennifer era una escritora americana pues en inglés yo chapurreo inglés creo que bajo alto bueno bajo medio una cosa así pero nunca envié ese mail se quedó ahí pasa la pandemia y nos ponemos con el libro de Asturias y yo digo ya el primer verano que podemos salir a la calle yo digo le digo a Alberto oye dame el itinerario que vamos a recorrer lo voy a recorrer y me voy a dedicar yo a hacer fotos de aquí para allá por todas tus días con esto pero le pido que por favor me deje promocionarlo en prensa ¿por qué? porque yo tengo pensado otros proyectos más grandes en los que implicarme relacionado con esto de del camino de Santiago entonces la prensa me hace caso ahí la prensa local me hace caso y me hacen un reportaje vale pues yo me vengo arriba y preparo el el siguiente reportaje y era una especie de peregrinación que me iba a llevar desde Santiago hasta Becelay y de Becelay hasta Magdala bueno ya algún día contaré más en detalle este proyecto pero cuando lo quiero presentar a un nivel más alto a la prensa a un nivel más nacional pues hay una persona que me llama se interesa empieza a hablarle y yo casi creyéndome el antropólogo de María Magdalena pues empieza a hablarle y me dice bueno pero mira tu proyecto es muy bonito muy personal y probablemente a ti te guste mucho hacerlo pero no sé si iba a enganchar mucho al público y digo bueno vale ya desisto de la idea y ya pues ya no me había olvidado pero bueno pues si la había dejado ya abandonada un poco hasta que un día coincidencias de la vida pues paseando al perro se me acerca una señora que no para de hablar no para de hablar no para de hablar no para de hablar y digo Dios santo que pesada es esta señora a ver hablo así de ella porque está aquí está aquí es Rosario está ahí sentada y me empieza a hablar entonces habla en términos pues de cosas que ella hace muy cristiana hasta no sé qué no sé cuántos y digo bueno pues voy a hablar yo de mi proyecto que he sido varias veces con ella y digo voy a hablar yo de lo mío entonces cuando le hablo ella dice no me lo puedo creer esto es una señal del destino yo tengo un proyecto también relacionado con María Magdalena además conozco tengo una amiga que está muy relacionada con Mardala no sé qué no sé cuánto sea entonces total que quedo coincido con Berta que está ahí a su pieza sentada en una cena con José y Berta y Berta me dice que conoce al padre Juan en persona porque colabora muy directamente y encima me dice que Jennifer la escritora está aquí en Madrid y que me la puede presentar total que en resumen esto fue septiembre octubre otro revés el conflicto bélico que hay ahora que ojo pues ya ya no sé ya no sé qué hay que hacer ya no sé dónde va a ir este proyecto total que yo sigo leyendo con paciencia y en enero le escribo a Berta y digo no me ibas a presentar a Jennifer entonces vamos a ver a Jennifer a su casa aquí en Somos Aguas y ahí está Berta está Rosario está Jennifer y estoy yo y Berta me comenta del trabajo de un o sea de una ilusión que tiene el padre Juan que es crear una red de Magdalena para difundir un poco la figura de María Magdalena y ciertos valores entonces ese es el inicio un poco de esta red que queríamos presentar aquí el inicio de la red de María Magdalena esta red de María Magdalena yo también tenía en su día pues ideas que se me iban cruzando pues como hermanaz con el Camino Santiago a través de la figura de María Magdalena y todo eso entonces empieza a encajar un poco en mí y la idea de llevar a cabo esta red a la vez de confesar que claro todo el mundo me decía anteriormente que mi proyecto era muy chulo pero no iba enganchado a la gente y tal entonces yo he de confesar que así como todos los autores que están aquí han meditado sobre la figura de María Magdalena y yo mi enfoque de este proyecto no lo quiero dar tanto como una persona que se dedica a hacer reportajes sin más hablando en plan antropólogo o lo que sea no sea antropólogo ni nada pero intentando hablar yo antes he hecho otros reportajes de otro tipo entonces no quería enfocarlo en eso sino quería un poco estudiar lo que es la figura de María Magdalena como ellos con las diferentes charlas que he ido manteniendo con el padre Juan y con Jennifer pues cómo me puede llegar a inspirar María Magdalena entonces es cierto que un poco pues es ver María Magdalena desde la parte de como una vía de llegar a Dios veo como todos han ido estos acontecimientos han ido sucediendo veo la idea de que todos tenemos que Dios tiene algo preparado para nosotros y para mí con este proyecto creo que está preparado me enseñó un día el camino de Santiago la figura de María Magdalena y poco a poco me ha ido colocando en una posición donde me va a llevar a cumplir mi sueño de realizarlo cumplir el sueño de otras personas y encima conocer a un personaje que me puede llevar de alguna manera a Dios y las personas que me conocen ahí están aquí mi sobrino su mujer mi otro sobrino y mi hermana y probablemente sea la persona menos cristiana que haya pasado por esta sala y probablemente María Magdalena me esté ayudando un poco a acercarme a la figura de Dios y eso es lo que quiero hacer yo con Pues muchas gracias Ignacio que la verdad es que nos has dado un testimonio de fe y de pasión por María Magdalena precioso Ignacio es muy humilde pero la verdad es que está haciendo una labor extraordinaria coordinando esa parte de la red María Magdalena contactando a nivel nacional y internacional con parroquias con instituciones con fundaciones que tienen esa espiritualidad intentando generar esa red y yo estoy convencido de que esto va a ser un éxito y ahí tenemos el super proyecto de María Magdalena ¿verdad padre? Magdala y desde la fundación Tierra Santa la verdad es que estamos apasionados y súper orgullosos con este proyecto si os parece vamos a dar cinco minutos para preguntas no sé si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta a cualquiera de los ponentes que tenemos en la mesa momento de la timidez ¿verdad? pero ahí veo que rápidamente hay dos preguntas teníamos un tres se fue ya con el micro ¿tenéis el micro? ya está perfecto pues tenemos tres justo al fondo cuatro cuatro veo aquí esto parece una subasta adelante muchas gracias es una pregunta para Jennifer y para Teresa quería preguntarles si han utilizado las referencias de Ana Catalina Emmerich de sus visiones para pues para bueno pues como información para sus libros y demás yo yo no yo no las he utilizado las he leído yo creo que Catalina dice que es una de las hermanas de Lazaro creo que dice no yo no las he utilizado estoy consciente de ellos no he usado en mis primeros dos libros pero acabo de entregar a un editorial un tercer libro de ficción histórica en inglés donde integro algunas cosas de Anne Catherine Emmerich bueno es que no tiene por qué ser verdad pero pero realmente habla de que era hermana de Lázaro de María y había otra María que era María la silenciosa es muy interesante y ahí explica porque eran ricos y también explica que ya lo que tenía era un palacio en Magdala y que lo que pasa es que hacía su vida se divertía se juerdeaba y claro en esa época lo que dices tú pues no estaba nada bien visto entonces si hacías ese tipo de vida pues decían que eras por lo que han dicho toda la vida pues si tenía un palacio sin duda alguna la persona adecuada yo creo que es el padre Juan para decir de todas formas déjame que te haga una matización está muy bien lo que cuentan las visiones de ella pero yo pienso que si María de Magdala María Magdalena la llaman María Magdalena no tiene por qué ser en otro lugar María Sola no no es que yo me ciego el evangelio donde la nombran María Magdalena siete demonios acompaña a Jesús es la testigo de la resurrección María Magdalena no tiene por qué ser otra María no no es que eran dos hermanas que se llamaban María eran dos hermanas que se llamaban María una era María de Magdala la otra era María la silenciosa porque era como mística y luego estaba Marta y Lázaro eran cuatro hermanos según lo que el evangelio no se dice eso no no claro es que en el evangelio hay muchas cosas yo quiero decir que son las visiones de Ana Catalina yo me he tenido el evangelio estos son precisamente los debates que yo prefiero no no entrar porque siento que perdimos algo más esencial de quién es esta mujer su relación con Cristo su experiencia de su dignidad hay cosas mucho más interior y profunda para nuestro propio crecimiento personal y espiritual en qué podemos enfocar este es una fuente de revelación personal personal se puede compaginar algunas cosas con la revelación público que es son en los evangelios pero revelación personal no hay que creerlo para salvación lo que pasa es como interesante y es una cosa como que te aporta estos son más piezas y más hilos que podemos encontrar en ella te aporta contexto sin duda alguna muchas gracias teníamos tres preguntas más atrás teníamos y va a ser la misma pregunta pero aprovecho para otra ¿cómo se le reza a María Magdalena para el Padre Juan? como se le reza a cualquier santo a cualquier santo le puedes pedir su intercesión su acompañamiento interceda por ti por las gracias que necesitas de cualquier índole a cualquier santo yo le pido mucho a María Magdalena cuando conozco casos de personas que necesitan sanación interior liberación hay muchos muchos casos de diversa índole y yo eso siempre se los encomiendo a María Magdalena y como le digo pues simplemente María Magdalena le pido por esta persona por aquella por aquella ayúdale acompáñala ilumínanos al equipo a los que estamos involucrados para que podamos ayudarle desde los sacramentos desde la dirección espiritual desde el camino que sea como le rezas a cualquier santo así con mucha devoción y con mucha confianza porque indudablemente es una figura muy grande no hemos mencionado hoy yo tengo unas 50 meditaciones escritas pienso escribir o publicar un libro cuando tenga tiempo pero uno de las de los elementos para mí más fascinantes es que Jesucristo resucitado le dice a ella mujer Cristo resucitado la primera palabra que pronuncia es mujer y se la dice a María Magdalena yo creo que eso es un contenido teológico muy grande el papá Benedicto 16 le dedicó un par de homilías bellísimas donde el papa compara el lenguaje griego original del Génesis y de Juan 20 y dice de algún modo María Magdalena es la nueva Eva salida del costado traspasado de Cristo y en ella de algún modo Jesucristo está perdónenme la traducción está reseteando el concepto mujer es bellísimo es muy profundo entonces estará en el cielo está en el cielo gozando de la contemplación eterna de Cristo resucitado pídele a ella como le pides a cualquier otro santo o santa de tu devoción teníamos dos preguntas más una pues muchas gracias a todos los ponentes porque ha sido formidable y más que una pregunta bueno reafirmar lo que el padre Juan nos contaba fui un privilegiado de haber visitado Magdala hace cinco años poco antes de los cierres del COVID en una peregrinación que se hizo de aquí desde Madrid desde la Universidad San Damaso donde estudió donde estudia donde acabo de estudiar teología soy candidato al diaconado y bueno me ordenarán ya este mismo mes el cardenal José y lo que doy es un testimonio enorme de lo que significa visitar y vivir Magdala impregna uno como han dicho cada una de las autoras en los libros que llevamos pero lo que decía el padre Juan esto que el pontífice actual Francisco nos ha hecho con elevar esta memoria de María Magdalena cada 22 de julio hacer una festividad o sea a la altura de la de los apóstoles como tenemos hoy mismo a Bernabé así de esa manera se celebra la fiesta de María Magdalena ahora y en las parroquias y en las capillas donde hay esto que se quiere hacer del Magdala Network sería formidable verlo porque hay que recurrir también a algo que es importantísimo y que el padre Juan que viene de donde se cruzan todas las vertientes del cristianismo allí en Tierra Santa nos lo podrá expresar en la iglesia ortodoxa en las tradiciones bizantinas hay muchísimos mosaicos muchísimas referencias también a María Magdalena por supuesto y se le menciona de una manera formidable y que es lo esto mismo que ha querido hacer el Papa con este privilegio como la hizo apóstola la igual la idéntica a los apóstoles porque es la primera que nos transmite el mensaje de la resurrección y la que se los lleva a los apóstoles de Jesús escondidos por temor en Jerusalén esto es importante verlo y cuando alguien que visitó Magdala de una manera como lo hicimos nosotros de noche fuera de programa nos atendió el padre Imon allí había un rabino judío que nos lo presentó este es como el Nicodemo que viene a ver de noche al Cristo para hablar de Jesús y de todo lo que significa la nueva filosofía la nueva religión cristiana cuando estás en Magdala y ves entre las ocho columnas en el dun in altum con el barco de altar sea de día sea de noche recorres aquellos restos arqueológicos y ves toda la vivencia de esa iglesia primitiva que vibró allí en el siglo I es volver a estar caminando tras los pasos de Jesucristo y eso es una experiencia que todos los cristianos todos los que tengan amor por tierra santa y amor por estos santos del siglo I deberíamos experimentar muchísimas gracias por tu testimonio y teníamos una última pregunta aquí delante gracias gracias a María Teresa gracias a Jennifer padre José Miguel nos volvemos a ver bueno quería decir sobre todo escuchando a Ignacio gracias porque hace siete años hubo en mi vida un punto de inflexión y me quedé totalmente obsesionado era una entré en bucle porque quería conocer la verdad quería conocerle a él todavía me sigo preguntando y estoy preguntando es muy difícil muy complicado para mí he estado en muchas asociaciones he estado en muchos grupos no me han llenado y hoy creo que este va a ser otro punto de inflexión en mi vida y a ver si con este proyecto y que mi pregunta era dónde podemos saber más del proyecto y si hay un correo electrónico para contactar creo que va a ser importante para mí y no quiero perder esta oportunidad pues no sé si Ignacio pues sí si hay bueno muchas gracias si hay un correo electrónico por ahora la información la estoy mandando desde ese correo electrónico es muy sencilla la red está empezando luego dejaremos el correo vale pero la red por ahora está iniciando este año lo vamos a dedicar principalmente a buscar referentes para que en años venideros vaya creciendo a partir de esos referentes esos referentes con los que me estoy intentando poner en contacto y localizar durante todo este año se van se les va a congregar en una peregrinación que ha preparado el padre Juan a Tierra Santa en el mes de diciembre vale en el mes de diciembre aparte de visitar Tierra Santa y visitar Magdala habrá por las tardes unas jornadas de trabajo pensando en los trabajos que se irán a realizar en los próximos años vale el correo que estoy utilizando para este es precisamente un correo que abrí cuando empecé con esto del Camino de Santiago y se llama todo junto magdalena camino cero arroba gmail punto com vale pues ahí desde ahí estoy mandando la información y ahí me podéis escribir todos aquellos que queréis tener información y y sí Magdalena camino cero ese cero es con el número arroba gmail punto com también en la página de la fundación en breve también vais a encontrar de la fundación tierra santa también vais a encontrar información sobre este proyecto yo os quiero una vez más agradecer a todos vuestra asistencia sabéis que desde la fundación tierra santa uno de nuestros objetivos es sensibilizar sobre la tierra santa traer la tierra santa a España y sin duda alguna este tipo de eventos nos ayudan mucho a hacerlo y por supuesto llevar a tierra santa a aquellos que que queráis peregrinar a tierra santa y apoyar en la medida de nuestras posibilidades a los cristianos que viven en tierra santa así es que de nuevo muchas gracias cualquier información insisto la podéis encontrar en nuestra en nuestra página web y yo quisiera padre juan cederle la palabra para que para que cierre el evento me gustaría cerrar subrayando el mensaje que Jesús le encomendó a María Magdalena y que frecuentemente no lo consideramos es un mensaje profundísimo yo digo esas dos frases equivalen al evangelio entero ve y diles a mis hermanos voy al padre mío que es vuestro padre al dios mío que es vuestro dios que jesucristo resucitado nos coloque con él al nivel de relación que tiene con su padre y con su dios y ahí nos deje colocados es verdaderamente restablecer nuestra dignidad de criaturas y de hijos de dios si entendiéramos ese mensaje dos frases entendimos todo el evangelio vamos a pedirle a María Magdalena que nos ayude a entenderlo y sobre todo que nos ayude a difundir este gozo esta alegría esta satisfacción de ser hermanos de jesucristo y de estar a su nivel en la relación con nuestro padre dios muchas gracias a todos de nuevo encantado de haberles visto os pido vuestras oraciones por la paz de la tierra santa y para que estas iniciativas crezcan y florezcan que yo los bendiga muchas gracias gracias